¡No, que nos quitan la escalera, Pedro! ¡Ayúdame, chicos! ¡Qué haces, viejo de vuestros hijos! ¡Son normales! ¡Están duros aquí arriba! Bueno, señores, parece que hoy tenemos visita... ¡Hola, buenas! Una vez mi madre me llevó al pediatra y le dijo Pues este solo lleva tres días sin cagar Y terminé con el ojete que no me pude sentar durante todo el día Pero, Ana, ¿tú qué haces aquí si se supone que vives aquí conmigo? Yo soy callejera Pero una pregunta, ¿qué te ha pasado en la rodilla que tienes? Me he metido una hostia de tal... Veniendo de camino Pareció la rosa de Guadalupe ¿Tenés? ¿Lo puedo tirar? No, no, no ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Hala! Oye, pues creo que me ha partido las rodillas ¿Podemos ir a ver a los gatitos? ¡Sí, sí, sí! ¿Tú por qué no quieres? Porque no me gustan los animales Vale, mirad, aquí hay uno Oye, ¿lo puedo pisar? ¡Eh! ¡No, no, no, no! Ah, eres una de las feministas ahora Tú un gilipollas Pero por lo menos nací bien ¡Calmaos! Oye, el men, ¿puedo tirar las sillas del tejado? Vale, Pedro, ¿te ves seguro de poder llegar hasta allí? No es muy seguro, pero creo que lo consigo, ¿eh? ¡Tres, dos, uno, ya! Tío, ¿qué ha pasado? No has llegado No, que nos quitan la escalera, Pedro ¡Ayúdame, chicos! No, 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 no Si las ladrillas fueran de traza, tú serías en la gran muralla china, normal ¡A que te llamo la casa en Minecraft! ¡Tengo tu mami! ¡No! Cuando te pillas, te arranco el cuello A Mario se le ha subido la fama a la cabeza A mí no se le ha subido nada a la cabeza Toma mi chancla, Pedro ¡Hala! 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 Ahora, pues, Plex, está descalza Porque les hemos ido a la chancla ¡Volveré a buscarte! ¡Adejate, Ana! Esto es entre él y yo Entre tus neuronas y él Es decir, que está él solo Dani, es hora de que sepas algo A ver, cuéntame Tu hermana y Mario ¿Eh? Durante la cuarentena fueron novios En cuanto quitaron las fases Que ahora solo hay que llevar mascarilla Y en México hay que... Bueno, que me importa eso No, es que hay gente que... ¡Que te calles, anda! Fueron novios Y luego, cuando terminaron las fases Mario le dejó ¿Estás diciendo que fueron Ana y Mario novios en secreto? Sí, y es más real que mi... Que esa palmera Es más real que tu pene Porque no tienes ¡Mentiroso! Eh, eh, eh No le des Mi mejor amiga Oh, eh Mario acaba de defender a Ana, eh Acabas de defender, eh Porque es mi amiga Es un mentiroso Así apremiante ¡Hijo de la gran perra! Aunque la verdad es que la almendra esa Con cara de mierda Te merece a alguien más que el mierdecilla este ¿Qué has dicho, tío? Pero que te desafío en un combate boxeo Que te va a dar... ¡Yo te voy a partir la nariz! No os peleéis por mí, tío ¡Ya no es el Pegaso! De que fuera tan gran cosa Eh, mi padre no se cago en nadie Niño Niño Eh Eh, eh, eh Ronda 1 Comienza Dios, dios, dios Oh, lo, 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 lo Ronda 2 Oh, lo, 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 lo Patada Patada, patada Ronda 3 Definitiva Oh Es más rápido que el destello Oh, oh, oh En la cara Muy buen combate Podría parecer broma Pero creo que gracias a este combate Estos dos de aquí vuelven a ser amigos Vale, y para terminar este vídeo, chicos Tengo una sorpresa preparada para vosotros Y vais a poder ganar unos dragones acuáticos Si me tocan los voy a tirar por el bate Les cuento Tengo cuatro papeles En estos papeles de aquí hay una cruz dibujada en todos Pero solo una es azul Al que le toque el papel que tiene la cruz azul Se quedan los dragones acuáticos, ¿vale? Está para ti, para ti, para ti, para ti Vale, podéis destapar en 3, 2, 1, ya Y solo hay una A mí Pero a lo mejor aquí había más Veis a Rocky aquí tan tranquilo Pero si le quito esta piedra Mirad, se altera Saltará la valla Pero bueno No, ha, ha, ha Ha, ha, ha